La Copa Campeón de Campeones De esa final obtiene más puntos Y así se mide el campeón nacional Absoluto Ahora, cuéntame Armando Este es el segundo campeonato Para poder determinar la clasificación ¿El campeón de campeones o estamos en la finalización del primero? No, este es el segundo torneo nacional que se encuentra Porque al año son tres campeonatos importantes Que es el primer clasificatorio nacional Segundo clasificatorio nacional Y el que se viene es en diciembre Que es el campeón de campeones Y ahí se define el campeón absoluto Quién es el campeón Ahora, supongo que para ustedes debe ser una felicidad El hecho de que sea el frontón uno de los puentes bandera Para los panamericanos del próximo 2019, ¿no? Claro, porque en realidad nosotros siempre hemos querido Que el frontón se extienda A más lugares Y entonces como que se está logrando Y eso es lo que nos hace felices ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.